¡Chii, chii! Va, ¿cómo cambian los tiempos? Pero estos rostros no No, no Ese corredor de la idea sin idea A flor de la ave y su mixtura Hoy a chicos acidos se les endulza Poeta polera mursa no es intrusa Es otro personaje de esos Hombre objeto hoy a resuelto El exterminio termino ya hecho De cuatro elementos u otros tóxicos De ese cuerpo Ese rap será un producto diseñado al molde Allá donde el sol se esconde Allá donde el sol no llega a psicodelia Oye, todos amarnos odiando a matarnos a comernos Ay, ese flow me sabe re que son mejor Le doy la razón a la puntación Lo que sale del pulmón Como son, que son la cosa directa y como son Como son, que no escucho vómitos En su rabia y son muevadas Batallas, sacando las armas y separan con palabras Quiere que hables del yo en este tema De que se alardea Que revienta tu pepa como en los noventa Como en los noventa Como en los noventa Como en los noventa Tu pepa revienta El sonido de los negros, mi hija, de gen interno Pegadas a la escuela de racking y de tempo Esos tiempos, hijos playeros Como Winchester, su boricua guerrero Influencia mío, desde que era un crío Mis expresiones yo la vivo Tranquilo yo escribo para desahogarme No me gusta engañarme ni acomplejarme Si lo hago es solo por mi vieja Y su palabra es, sigue con tus metas Y no te rindas si en el camino hay piedras Te caerás y levántate con fuerza Rap es mi amigo, el viajero es el que nunca se ha perdido Él termina su destino desde que te inyectas este ritmo Como la queta, la clona, la morfa La morfina Concha de su mare Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video